A los buenos días, tenía un poco abandonado Ayer estuve a pasar la revisión al coche Madre mía, menuda ruina, he pasado la revisión a los coches Miren como se desplazan Aaaaaa, las borrequinas guapas Aaaaaa El rabo siempre hay que dejársele largo, ahora porque le tienen levantado Pero hay que dejársele siempre que cubra lo que viene siendo la natura Para que las moscas no enreen Y cuando enreen, mueven el rabo Y no las espantan, pero sí se las quitan Ostra, pues ayer llovió bien, eh Esta cerquina la tuve guardada Y luego aparte de tenerla unos meses guardada He metido nada más que pocas corderas Me tengo que traer aquellas otras para acá Aquí hay algunas que ya las más grandes ya tienen puestas los bolos Y el bolo es Por si hay gente que no lo sepa El bolo es el chi, un chi así como el dedo Que va al estómago Luego tiene la opción de en vez de poner el bolo Poner el chi donde se está rascando la... Ahí donde se está rascando se pone ahí un chi Es uno o otro, es opcional Y luego la bandera que es el de la derecha Ese crotal que veis amarillo Ese es obligatorio El otro es opcional Opcional, pero tienes que poner uno de los dos Yo me gusta más el bolo por el simple hecho De que si algún día me roban alguna Y pillan alguno que está robando algo Cuando le pasen el lector Porque al que cogen robando luego le pasan el lector Entonces enseguida canta De dónde es la oveja De la explotación que es la oveja por el bolo En cambio el chi se le puede cortar Y la bandera también Mirad esa que bonita con los cuerninos A ver si tiraran pa'lante con ellos Que no se las rompieran Por eso es lo del bolo Y luego el bolo hay un lector Con el que se las lee Luego ya el día que crotalice estas Pues tengo que pedir los números ya Para crotalizarlas ya antes de que vengan Esa es la más fea Esa es marrón Lo que pasa es que es marróncina y me gusta Y encima es melliza Pero es la más fea de todas esas Y esa es que la madre la otra vez también parió melliza Pues ahora tengo allí las tres negras que dejé la otra vez Tres negras, esas otras cuatro Y esas otras cinco Y marrones yo creo que hay dos o tres también Mirad que pradera tienen aquí pa' ella Ahora está lloviendo Ahora si va a tirar la hierba Es como se rasca Pues la Barbie tiene cinco cachorrinos Los tengo tozados La siguiente vez si me sobra alguno Y alguno de aquí quiere alguno Os le doy Pero ya de momento los tengo tozados Qué bonitas están Esta es la más feina La pobre de cara Pero que a mí me gusta Pero que no es Digamos que no es el estándar Que yo ando buscando ¿No veis la cara que no la tiene? ¿Cómo se rascan a los árboles? Se levantan, se endesperezan y se rascan Pues vamos a ver si seguimos la faena Ahora os pongo el vídeo que hice ayer O ayer me parece O antes ayer de la perrina De los que tiene Madre mía Menos más para ramera Me ha preparado aquí de avena Sapa los perrinos Podría que os iba a poner el vídeo del otro día Pero lo voy a hacer hoy Hay dos machinos y tres hembras Mirad cómo duermen Qué bonitos son Este ha salido tricoló como la madre Pues no ha salido ninguno marrón Mirad Vamos a coger pobrecito Hola Mira Este no veis que tiene marrón por aquí Y por las orejas Y por aquí por el culete Qué bonito, eh Hola, bonito Hola 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 los perrinos Qué guapos Hola Está una hembrina Mira la oreja Venga A dormir Que vuestra mamá está para ir fuera en la calle Y luego ya después viene Cuando ella quiere salir yo la abro Y cuando quiere entrar la abro Ella enseguida te lo dice Cuando quiere entrar y salir Qué gustito están aquí con el solecino Hay aquí arriba una ventanina muy chiquinina Y los da el sol Si la naturaleza es muy sabia Los animales son muy inteligentes Y qué chiquininos son Este es un bicharraco Este es el más grande de todos Y seguro que el otro macho es este Mira Este es seguro que es el otro macho ¿Veis? Si es que se nos nota por Por el tamaño Venga Uy, qué bonito Mira esa ratina Qué ratina Venga